La bienvenida al famoso boludo ¡Vámonos! Vámonos a seguir bailando jóvenes Vamos a bailar chabroso Una caricia que me ha soñado Es una mañana con nada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra que será de amor Hasta luego sintiendo dolor Una persona por quien suspirar Estando solas Lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Ya estoy leyendo los mensajes Como en el badabuno chido Todo para mí Es lo más bello del amor A ver, a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver qué mensajes Tiene de infierno Todo lo encuentro en ti Eres lo más bello del amor Y la otra pati Lo más bello del amor Y esto es la electrocumbia Es un salmín de las calles Venimos en las calles Ya estamos, pasan locas Si nos llamamos Sabemos tus madres Y nadie huajenta Una mañana, nada de hablar Todo lo encuentro en ti La pata, rinconeos Sabor Es una pala Y tiramería Hasta luego Ambulgenza del chino, chino Una persona por quien suspirar Esa persona por tan corta Todo lo encuentro en ti Fuerza el barrio de este pito Dice el duque No hay quien va a querer raro Una mirada, una apuesta Fuerza la voz del inmortal Es que adornan con Que me nombra Y a muchos Y a muchos Todos eres tú Y contigo Para llorar Para no verte soñar Para nunca dejarse de amar Eres lo más bello del amor Que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo Eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Eres lo más bello del amor En ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y esto es Remix Con Susu Superlamas Lo que estás Lo que estás Dice Para mi compadre Chivo Suena bonito Todo eso eres tú Contigo me lo encuentro Y ahora te voy a dejar El sonido que toca bonito sonido Nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo Para yo soy el cambio Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Eres todo Para mí Eres lo más bello del amor Y la Todo lo encuentro en ti Eres todo Para mí Eres lo más bello del amor Dice con la voz De la escorpión dorada Para producciones El Pelón Y el Pinch Oaxaco Gastón